Subes, siente ya Subes, siente de labios y de orejas Por tus venas hubo como un can herido Que busca el refugio de blandas aceras Amor, en el mundo tú eres un pecado Mi beso en la punta chispeante del cuerno del diablo Mi beso que es credo sagrado Espíritu en el oropter que pasa puro en su blasfemia El corazón que engendra el cerebro Que pasa hacia el tuyo por mi barro triste Platónico estambre que existe en el cáliz Donde tu alma existe ¿Algún penitente silencio siniestro? ¿Tú acaso lo escuchas? Inocente flor Y saber que donde no hay un Padre nuestro El amor es un Cristo pecador ¡Bajun tente! ¡Bajun tente! ¡Bajun tente! ¡Bajun tente! Gracias por ver el video